y con dos goles de usted. ¿Cómo le va, Bruno? Hola, ¿qué tal, Sergio? Muchas gracias por la invitación. Muy contento por el triunfo, por los goles y sobre todo porque plasmamos la idea que venimos trabajando desde el primer día que nos juntamos con todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La buena noche y por supuesto agradecerte por los minutos que nos estás brindando. Y lo decíamos con Bruno aquí al inicio del noticiero a algunos equipos todavía se les veía un poco duros. De repente el precio de la pretemporada van soltando las piernas. Pero a mí me sorprendió mucho la dinámica de Municipal. Un Municipal que trataba de usar los tres carriles del campo de juego, tanto el derecho como el izquierdo y por supuesto también en el centro donde tú te desempeñas. ¿Así también sentiste al Muni? Claro, bueno, nosotros desde que empezó la pretemporada teníamos claro la idea del juego. Algunos compañeros vienen trabajando con el profe del año pasado y los que llegamos conocíamos su manera de jugar. Y bueno, hay padres que por primera vez lo están teniendo al entrenador y que entendieron muy bien la idea que quiere el profesor Lisi. Desde el día uno nos llevaron al límite de nuestras capacidades físicas y de lo futbolístico a partir de las semanas siguientes comenzamos a trabajar en la idea que quería el profe y conociendo y mecanizando movimientos entre nosotros. Por eso que se ve esa dinámica. Aparte tenemos mucho tiempo de trabajo. Fuimos el primer club que empezó la pretemporada. Lionel, desde lo futbolístico, ¿cuáles fueron los aspectos que más te gustaron del equipo para esta buena victoria? Y si el partido se ajustó a lo que previamente habían trabajado. Desde lo futbolístico creo que lo que más me gustó fue que siempre mantuvimos la idea de juego, no nos apresuramos. Por momentos tal vez tomamos decisiones que no eran las que el juego nos pedía. Nos dejábamos llevar mucho por el ato, queríamos finalizar rápido las jugadas, pero fueron muy pocos momentos. Con Ayacucho ya habíamos tenido un partido de práctica sabíamos más o menos cómo era su formación, jugaban con una línea de cinco atrás y tenían en Techera un jugador muy habilidoso. Fue un partido que lo trabajamos muy bien, sabíamos dónde encontrar los espacios y gracias al buen entendimiento que tuvimos y a la buena lectura que tuvimos del juego pudimos lograr plasmar lo que veníamos preparando en la semana. Además, Leonel, me dio la impresión de ver a un municipal muy fuerte de mente porque dos veces están arriba en el marcador, dos veces se lo empatan y uno diría, de repente a los municipales vienen los fantasmas de la temporada pasada que no podían mantener los resultados a favor. Sin embargo, no. Se viene ese remate de larga distancia, Leonel. ¿Qué te pasó por la mente en ese momento? Nosotros estábamos preparados para eso. Habíamos recibido varios goles en los partidos de práctica y éramos conscientes de eso. Bueno, es un punto que tenemos que corregir en los partidos de práctica y ahora el primer partido nos da esa chance para darnos cuenta de los errores que cometimos. Y sabíamos que en situaciones de juego, en generación de jugadas de gol, íbamos a tener más que nuestros rivales. Y bueno, pudimos concretar tres de todas las que tuvimos y que a la postre nos permitieron crearnos con el triunfo. Desde tu análisis, ¿existe un momento clave en el partido que lo sientes y dices, hoy lo ganamos de todas maneras? No se nos escapa ningún punto. ¿Por lo que ocurría en ese momento en la cancha, Leonel? Creo que cuando hago el segundo gol del equipo, la fortuna que tengo al rematar, porque cojo el palo izquierdo del arquero y choca en un jugador de Ayacucho y la pelota entra. Ahí le dije a un compañero, este partido lo ganamos porque lo ganamos. El destino y nuestro trabajo hace que así sea. ¿Y cómo se van cohesionando como grupo, Leonel? Con la llegada de Trejo, este central argentino que viene a ser campeón en Venezuela. También la llegada de Matías Pérez García, un jugador que ha tenido el lujo de ser dirigido por Diego Armando Marahona. Hay gente nacional como tú, como Mario. ¿Y cómo se van acoplando ya como grupo, no solamente deportivo, sino también como grupo humano? La verdad que de maravilla. Los jugadores que llegaron luego, como Trejo, como Matías, son personas de una mentalidad súper ganadora. Previo al primer partido, tuvimos una charla entre los jugadores y plantearnos los objetivos que queremos para lo que tanto hemos trabajado. Y como charla salieron muy buenos mensajes por parte de varios jugadores del grupo. Algo que marcó mucho, bueno, algo que presté mucha atención y que en realidad es lo que queremos todos, fue lo que nos dijo Trejo. Bueno, que tenemos que tener la mentalidad ganadora, pero no solo con palabras, sino con acciones, que tenemos que proponernos eso. Tenemos que exigirnos al máximo para lograr cosas que no hemos conseguido. Tenemos que hacer cosas que nunca antes hemos hecho. Y bueno, es lo que venimos realizando. Hemos hecho una pretemporada súper larga, súper buena y bueno, los que llegamos como Tajima, Lucho, Renato, por darte algunos nombres, ahorita me olvido de algunos, pero llegamos con el mismo objetivo, con el mismo sueño, con mucha ilusión de poder lograr cosas importantes y bueno, con mucha humildad siempre. Lionel, la última de mi parte y agradecerte como siempre por la deferencia con Gol Perú. Si nos podrías detallar un poco de tu trayectoria futbolística y si siempre fuiste volante en tus inicios como futbolista, por favor. En cristal, ¿verdad? Sí, yo siempre fui volante, empecé volante por derecha en la escuela base cuando jugué en Alianza hasta los 14 años, que fue donde decidí jugar por el medio porque tienes una mayor influencia con el balón, me gusta tener mucho la posesión del balón. Luego coincidí con el profesor Pablo Segarra, que fue un gran artífice en cuanto al desarrollo de mi juego, me enseñó muchas cosas y bueno, pasé por Cantolao y Cristal en el tema de menores. Luego debuté en Ayacucho, debuté gracias a la confianza que me dio el profesor Melgar en llevarme para allá y de ahí en adelante tuve un vínculo muy cercano a Cantolao. Iba a equipos y luego volví a Cantolao y estuve así durante tres, cuatro años hasta ahora. Así es, Daniel. Para ir terminando las últimas de mi parte, ese día al final en la entrevista me decías, no, poco a poco, porque yo te decía, ¿para qué está este municipal? No preguntan nunca antes hecha en el periodismo, ¿para qué está este municipal? Y tú me decías, no, vamos partido a partido. Pero la sensación que me dejó a mí, creo que a mucha gente, es que este municipal, si sigue manteniendo el ritmo, cuando se incorpore Erickson Ramírez y otros jugadores también, yo creo que este equipo podría estar todavía muchísimo, muchísimo más alto para pelear cosas importantes. ¿Tú lo sientes así también? Tenemos mucha confianza en el trabajo que realizamos, tenemos mucha confianza en nuestros compañeros, tenemos mucha confianza en la vida de juego y a todos, si le preguntas a cada jugador de cada equipo, todos te van a decir que quieren pelear el título, pero eso ahora es muy prematuro, tenemos que preocuparnos en el hoy, en hacer un buen trabajo, una buena preparación para cada partido que nos tengo que afrontar, porque debido a la geografía peruana hay muchos partidos de visita que son plazas complicadas, que tienes que tener un plan que a veces se escapan por ahí de la idea de juego que tenemos nosotros, que a veces se nos va a complicar un poco en el tema de preparar un partido en la altura y bueno, cuando haya, seguro más adelante habrán partidos más seguidos y cuando lleguen esos momentos seguro nosotros vamos a estar muy preparados y Dios quiera y podamos estar todos bien, todos juntos, apuntando hacia el mismo objetivo por el tema del COVID más que todo, porque no sabes cuándo puedes salir contagiado y te pierdes una semana, dos semanas, somos un plantel no tan numeroso jugadores, pero con mucha hambre de conseguir cosas y eso es lo que nos va a ayudar a poder lograr los objetivos que nos hemos trazado desde que iniciamos la pretemporada. Y Anel, que me imagino la familia está más que contenta porque en sus historias de Instagram todo era felicitaciones en los equipos ideales de los periodistas, felicitaciones Anel por este gran momento, en verdad, sé que lo está disfrutando no solamente tú sino también tu familia y tus allegados. Sí, muchas gracias, la verdad que lo tomo con bastante tranquilidad, no soy un jugador muy mediático, no me gusta mucho la exposición y esto que está sucediendo ahora lo tomo de manera tranquila, sé que es parte de interactuar con la gente, no soy de usar mucho las redes sociales pero hoy por hoy creo que al estar en un club con mucha hinchada, con mucha tradición, es bueno que conozcan un poco más de mí y que sepan un poco más de mí y ya que el aliento que sentí ese día en el estadio, bueno, días previos también cuando nos visitaron en el hotel, no lo había sentido antes y eso es muy valorable por parte de nosotros hacia la hinchada, hacia toda la gente que apoya al club porque tanto ellos como nosotros queremos lo mejor para la institución y juntos creo que vamos a lograr cosas muy lindas, muy grandes. un fuerte abrazo y lo mejor para ti y para Municipal esta temporada. Muchas gracias Sergio, muchas gracias por la invitación. Ahí está Daniel Solís, me gusta su actitud, tranquilo. Canal exclusivo de Movistar TV 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 de Movistar TV